Le cortaba el jugador Sina, hacia atrás se entregaba ahora para Bustos, ya está Morel libre sobre la izquierda, el de César Banega, Banega, que libre está Morel, Banega, Morel, Río, Julio Camero, muy atento a González, por eso no sube, Banega, Banega, con mal Río, Zaglia, Banega, y la cambia está libre Morel, se viene Cardoso, que está amante, Banega, señoras y señores, se viene Boca, Banega, que lindo está el partido, y a Mary, Banega, Río, Banega, Mataglia, Ever Banega, y Barra libre, el cambio para Henry Barra, lo deja Cubero, fue buena esta, fue buena, como comienzan a armarse las paredes, ¿no? Banega, Mary, Banega, acá para Rodrigo, que la había tomado por la mano, el guard de Boca, arriba, iba, Banega, apoyate Banega, Banega, González vuelve de la Opsay, ahora González y esto vale, se dio la ficha, Ublecín, Banega, vuelve Río, Upsaylana, Banega, Lima, Bataglia, Banega, González, González, Banega, lo pide la zapata, el que recupiera la pelota es Lima, Martín Palermo, ya para Palacio, este es Banega, este es Rodrigo, se viene Boca, Palermo para adentro, porque él llega a Río solo para la contra, sin pasar, defendiendo, Paleta, Bataglia, Mary, si la cambias todo lo tenés a Banega, qué bien, Opsaylana, es lo que marca el juego de línea, Banega, la pierde Banega, se viene esa pata, que bien, Banega, Banega, sigue Banega, Rodrigo, Palacio, la de Bustos, aquí está loco, eh, Banega, y de Eri Cardoso, Banega, acá la tira, Bataglia, Banega, se lo vio a Peixirano, este es Lima, la presión a Silva, Banega, zapata, Banega, atención que Boca ahora, si la hace bien puede tener el tercero, el que se viene es Rodrigo Palacio, 1, 2, 3, 4, 5 de BN contra 4, 5 de Boca, a ver, Rodrigo, Rodrigo, y Barra, otra vez que la pide Martín, este es Banega, Banega, quiere picar Mary, ¿Qué bien? ¿Está gritando o no? Opsaylana, y se dio con gran simpleza, estaba adelantado el Cuevo de Bustos, aquí lo resuelve, y lo hicieron, suba la derechua, la derechua, estaba adelantada el Cuevo de Bustos, 2, 3, 4, 5 de Bustos, nuevo quise de Bataglia, Banega, Cardoso, Banega, Morel Cargozo Se desprende Ibarra por adentro Cargozo Maniga Morel Cargozo está ubicado El que va Maniga Revolta la pelota Maniga Saque de arco para Biles Cargozo Maniga Río Maniga Cargozo viene Veja para Aneri Se va La quería dejar para Maniga Se da la oportunidad Para ver si puede definir Y ya totalmente Alermo A Barbarega Y a Barbaracio Y a Barbarega 25 minutos Estamos en la segunda parte La definición del campeonato Se ríe el loco Que va a segundo palo ¡Papadía! Saltó bárbaro Viene el Toti Río Salía Lima El que se da Barbarega La cantidad de partidos jugados Para Tigre Que tiene 28 puntos El que se da Barbaro Es un tipo tranquilo ¡Baniga! ¡Bueno! Alvarito ¡Baniga! ¡Sí! ¡Baniga! ¡Baniga! ¡Ibarra! ¡Baniga! ¡Martín! Aquí la tiene Morel El que va con la pelota Sobre el sector izquierdo Cedro Barbarega Miracampi ya está Alemeza ¡Sigue Morel! ¡Sigue Morel! ¡Baniga! ¡Baniga! ¡Baniga!